Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos Siempre y días, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo mal, gastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo he vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo mal, gastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente O no he podido superar O no he podido superar Tanta tristeza Que siempre he dejado Es esa hora amarga de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo mal, gastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente O no he podido superar Perderte 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 Perderte